Trazada de piso, culero, miel de abeja, bombones, pasta dental, increíble. Miren la cola de aquí, que sigue por ahí para allá, y la cola de escupé también inmensa. Las colas están inmensas en todas las tiendas. Las gasolineras, para qué contarles, se llevan cuadras y cuadras. Y bueno chicos, vean acá lo que nos han regalado, pura bebida alcohólica. Bueno, a mí básicamente no me hicieron regalos, pero como yo he sido la que me he tomado el vino, por les agradezco. Aquí están repartiendo la comida a las personas. ¡Wow! ¡Qué tremenda pizza! Hola mis amores bellos y preciosos, sean bienvenidos un día más a mi canal. Hoy como pueden ver, se refleja hasta en mi maquillaje. Es 24 de diciembre, tengo el espíritu navideño ahí a flor de piel. No les he vloggeado en estos días mis amores, les pido disculpas, pero la verdad es que no he hecho nada. Estaba aquí en mi casa aburrida mirando Netflix. Ojalá y me estuviera mirando Netflix. Estaba mirando YouTube básicamente, porque ni datos tengo para mirar Netflix. ¡Netflix! Yo tengo un problema con esta palabra y con el inglés en general. Pero bueno, eso quería decirles que por eso no les he vloggeado. Hoy sí voy a estar saliendo, voy a estar comprando comidita, voy a estar pasando por casa de mis abuelos. Entonces quería mostrarles básicamente lo que voy a estar haciendo hoy. Quería también enseñarles los regalos que nos han hecho por Navidad para que se rían conmigo. Porque no es que esté desagradecida con los regalos, pero sí me da muchas gracias que nos hayan regalado solamente bebidas alcohólicas. Parece que nos vieron cara de borracho, pero bueno. En fin, gracias a los que por lo menos se acordaron y nos hicieron un regalito a la familia. Aunque, bueno, a mí básicamente no me hicieron regalos, pero como yo he sido la que me he tomado el vino, pues les agradezco. Entonces quería mostrarles qué vestidito más bonito me estoy poniendo, señores. Pero me podría quedar mejor si no estuviera tan hinchada como estoy. Me vino a la roja porque YouTube no sé qué tan sensible esté. Y bueno, también creo que voy a pasar por la tienda a buscar íntimas almohaditas sanitarias. Así que a lo mejor también los esté paseando por la tienda. No sé, esos son los planes. Vamos a ver qué es lo que va pasando alrededor de este día. Así que acompáñenme. Se me da la atención. Y bueno chicos, vean acá lo que nos han regalado. Pura bebida alcohólica. No nos han regalado ni un turroncito, ni un panetone, nada de eso. Pero bueno, este vinito de aquí, como pueden ver, ya... Yo prácticamente he tomado bastante de él. No puedo decir que no está muy bueno. Esto por acá es Habana Club, el ron cubano. Tenemos whisky. Y bueno, pues eso. Señores, miren el cake que han traído. Súper rico es este cake de nata, de vainilla, con pasita. Esto viene siendo como un picotillo de... ¿De qué? De frutos secos, bueno. Pero en verdad yo lo he probado y el sabor es súper rico. Dice mi hermana que había de Nutella, pero valía 26 dólares. Arrasada de piso, culero, miel de abeja, bombones. Pasta dental, increíble. Entonces chicos, nos dijeron que en el bosque, que queda cerca de aquí, es donde hay... Ah, sí hay, sí hay champú. Ya lo es. Eso es el de baño, ¿no? No, no hay champú. Ah, bueno, sí había champú. Pero bueno, ese champú yo creo que da un poco de caspa. O sea, ese champú es malo. Miren la cola de aquí, que sigue por ir para allá. Y la cola de escupé también inmensa. Entonces chicos, quería aprovechar que me bajé un ratico aquí para coger un poco de aire. Porque mi papá va a echar gasolina. Y ustedes saben que yo no soporto ese olor a gasolina. Para contarles la situación como está. Yo pensé que como hoy era 24 de diciembre, las tiendas iban a estar vacías. No iba a haber cola, porque la gente iba a estar con sus familias. Bueno, nada que ver señores. Las colas están inmensas en todas las tiendas. Las gasolineras, ¿para qué contarles? Se llevan cuadras y cuadras entre nos. Mierda, los carros están sonando súper duros. No, no. Mi papá se intentó colar ahí. Porque como que tenemos que hacer rápido las cosas el día de hoy. Vean la tremendísima cola que hay de carros para echar gasolina. Esto está increíble. Entonces en el Eclos no pudimos comprar porque había una cola inmensa y no había íntima, que es lo que estamos buscando. Nos dijeron que fuéramos a la enmendar, pero ahora tenemos que hacer la cola de echar gasolina. Ay, qué ruido. Ah, es que se están metiendo conmigo. Tengo un gasol muy llamativo el día de hoy. No está lindo vestido. Me lo estrené el día de hoy porque, señores, yo me compré, quiero decirles, un montón de ropa este 2020. Y yo no me he estrenado nada. Yo no he salido a ningún lugar. Así que espero ponerme toda la ropa así en Navidad. Y acabar de despedir este año, que no lo soporto, que lo odio. Vamos a ver si de verdad cierran la tienda hoy a las 9. Porque mañana a las 25 sí, no nos podemos empatar con nada. Mañana sí está todo cerrado. Es día feriado en Cuba. Me imagino que hasta las cafeterías también cierran súper temprano. Porque a los negocios aquí no les importa. A los jugadores lo que quieren es fiestar. Ok, entonces ya que estoy por aquí, vamos a darle un recorrido a esta zona. Para que vean cómo dejan echar a perder las cosas. Aquí había una cafetería súper buena. Que venían los niños que estudiaban en un pre-universitario que hay por aquí. En una escuela. Y ellos venían siempre a tomar su merienda, en el receso. Y bueno, está todo destruido en la ruina. Aquí increíblemente eran las escaleras para entrar. Y ya nació hasta un árbol. Pero qué ha pasado, señores. Yo les juro que aquí donde ustedes pueden ver, había unas mesitas para sentarse la gente y todo. No, y este árbol, ¿dónde estaba? Que yo nunca lo vi. Señores, yo les juro que aquí había una cafetería. Yo sé que ustedes no me van a creer, pero aquí había una cafetería toda la vida. Esta tienda, ¿qué es esto? Miren esta tienda, esta tienda da miedo. Miren eso, unos chicles de cuando yo era niña, de jirafas, esos que eran súper largos, de menta. Que yo lo picaba en mis pedacitos para ahorrarlo e irme lo comiendo todos los días de la semana. Bueno, pues esos chicles viejos hay aquí, todo está destruido. Destruida está esta tienda. Miren esto. Y bueno chicos, aquí tenemos la cenita de Navidad. Esto que ven acá es yuquita con mojo, carne de cerdo, que al final conseguimos a última hora. Lechuga, como ensalada, porque no hay tomate, no hay col, no hay más nada. Y frijolitos negros. Hola mis amores, buenos días. Hoy ya es 25 de diciembre. Estoy saliendo a ir a buscar las pizzas, que allá al final nos fuimos porque hicimos la comida acá en la casa. Y después vamos a estar yendo a la iglesia a ver la actividad que van a estar haciendo por el día de hoy. Que creo que van a ser como una obra de teatro, van a dar una cena gigante para todo el mundo. Y bueno, me los voy a llevar conmigo y voy a hacer este vlog, que pensé hacerlo de 24 nada más, de 24 y 25 para hacerlo más largo. Así que, acompáñenme. No sé si las gafas están en paña. Y bueno chicos, ya llegamos a Pizzas Pachi. Aquí es donde vamos a comprar las pizzas. Yo quería comprar lasañas porque ustedes saben que las lasañas aquí es mi favorita, pero no había. Y esa moto... Dios mío. Qué velocidad. Miren chicos, qué pizzas tan grandes venden ahí. Es enorme. Y además se ve súper rica. Esta es de jamón nada más. Esta es mi parte favorita, los tostaditos de los bordes. Yo siempre quiero coger una parte que tenga bastante queso tostado. Y bueno chicos, vean las hawaianas. Ahora que quitamos la pizza de jamón para darle a mis abuelos. A ver, tengo que confesarles que a mí no me gusta la piña así picada. Me gusta picada más chiquitica. Y no sé si está bien hecha dulce. Creo que está un poquito crudita. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que el resto de la pizza sepa bien. Ok, vamos a comer la pizza. Al final me decidí comerla de jamón porque la otra estaba crudita. Pero mi mamá tomó la decisión de tostarla y ahora la pizza parece una galleta. Está bueno. El sabor está rico. Mira, aquí se ve mejor. Entonces nada, aquí estamos esperando que empiece lo que siempre hacen. Como una obra de teatro así del nacimiento de Jesucristo. Y se fue. Y después. Yo estoy pasando pena. No, 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 no. No, por favor. Mira la piscina. Aquí están repartiendo la comida a las personas. Ya está súper oscuro todo. Pero aquí hay una piscina porque mañana van a bautizar a la gente. Así como lo que me dieron en la iglesia. Refresquito de limón. Esto es un tesoro ahora mismo en Cuba. Ustedes no saben lo que cuesta conseguir un refresco. Y también nos dieron un platico con carne y todo eso Así que si les gustó este videito No olviden dejarme un like bien grande Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho A ver si es la campanita de notificaciones Para que estés pendiente de todos los videitos que os estoy subiendo cada semana Te mando un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Bye